La belleza Todavía sigue ahí Me calienta el cuello El cuello Me deja respirar Me unia en niña al resto Y la gracia de verle los ojos no es tanta Porque la rige una balanza Morada y desequilibrada Me calienta el cuello Las manos El pecho A mí y al resto Morada como los labios Sellados y fríos Por los que corren Ríos y ríos y ríos El godón De cera y algodón Es difícil verla y pensar que no es guapa Pero lleva a su espalda Litros y litros de sed Me calienta el alma Pero un río en su templo No guarda ni una manta Para los que están dentro El frío en su labia Es como pisar el cemento Tras una simple madrugada Que de siempre Que de siempre no tiene nada De seda y algodón De agua y jabón Del color del espejo Te cubren por dentro También te cubren por dentro El aire El aire Escribido Cuando lo dejamos Entonces En el aire , Red Unos 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 Unos